Vení en esta mañana, el día de hoy vas a adorarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día que tú naciste, nacieron todas las flores, en la vida del bautismo cantaron los mis señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del río anunció, levanta desde mañana, y la que amaneció. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Brian, Happy Birthday to you.